DJ R Soy buen amigo, ya se ha sabido de como soy Y por las malas es donde cambia la situación Sabe la gente que lo corriente no se me dio Y muy consciente yo sigo al frente de donde estoy Cuando era niño la cuna de oro no me tocó Y le buscamos y ahorita andamos mucho mejor No les presumo pero más ni uno sabe que yo Y que este morro de allá del barrio no se olvidó Yo no me rajo, también aguanto a los chingazos no les sacamos Y aunque la cosa sigue caliente Y no le abrojica que hay con que responderle Con los errores lo tolerante no se me dio Porque en segundos te cae la bronca y el gobierno Y muy dejados pues que digamos tampoco soy Y por las buenas mejor se llevan un viento No soy de juegos y ya supieron como está el rollo Muy poco alejo cuando les llego echando plomo Como las tropas de Pancho Villa de un cerro en otro Todos ustedes ya saben que por ellos respondo Yo no me rajo, también aguanto a los chingazos no les sacamos Y aunque la cosa sigue caliente y no le aflojen a que hay con que responderle ¡Ay no más señores! Que ni arriba Muchos pensaron que no la iba a lograr Soy de las calles peligrosas, ay no más Y de ahí se dio aquel sueño pa' poder triunfar Con un trocón Ando en las calles ruleteando dando el rol Con la bocina retumbando al millón Y soy materialista pa' entrar en acción Y si, le batallamos para llegar hasta aquí Ha sido fácil como dicen por ahí Pero yo cito de ahí arriba me yalví Seguir pensando en grande es la idea en su Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Marcado La diferencia se buscaba al empezar No fue planeado, la fama empezó a llegar Y la fe ya también se empezó a reflejar Veinte Y tantos años son los que cargo en la piel No ha sido fácil pero voy bien y lo sé Sé que faltan bastantes cosas por hacer Y si, le batallamos para llegar hasta aquí No ha sido fácil como dicen por ahí Pero yo cito de ahí arriba me yalví Seguir pensando en grande es la idea en su Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Música 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 La cintura de una bella dama Y él lamió una escuadra A mí lo cargo con mi gente armada Por si algo no cuadra Soy ranchero pero me navego entre poderosos Hay luz verde en ranchos y ciudades Tengo varios socios Y todo es gracias a mis negocios Música Me gustan los carros deportivos También clásicones De cadenas, joyas y relojes Tengo colecciones De las marcas más reconocidas Tengo por montones La camisa puede ser Versace Pa' andar flacosones Pero rocklers son mis pantalones Música Si me enfiesto que tuene la banda Después el norteño Un whisky Entre camaradas Para andar contentos Que la vida disfruta el momento Pa' que andar con arrepentimiento Música El peligro siempre me acompaña No creo que me tumben Y aunque no crean andar en la lumbre Se me hizo costumbre Hay arreglo con los del gobierno Ninguno me toca Aunque me la navego Placoso con toda la tropa Los retenes conocen mis trocas La vida se gana y se pierde Depende la suerte Me la paso de arriba pa' abajo Desafío a la muerte Yo no tengo problemas con nadie Porque soy amigo Pero tengo muy bien ubicado Al que es enemigo Los traidores se topan conmigo Música Si me enfiesto que tuene la banda Después el norteño Un whisky Entre camaradas Para andar contentos De la vida disfruto el momento Pa' que andar con arrepentimiento Música Música Hoy traigo ganas Un buen de ganas De dar tu beso No tengas miedo Que yo no muerdo Mija yo no muerdo Si tu me gustas Si yo te gusto Ya no la pienses Yo se que quieres Dame un piquito Que tanto es tantito Eres bonita Pero bien batallosa Aquí traigo pa' quererte No mas falta que te avientes Tienes eso que me encanta Y mis ansios ya no aguantan Ya quiero ser el dueño De tus besitos Esta vez no te escapas Que si no pierdes nada Sabes bien que te conviene Y te valga lo que pienses Hay que portarnos mal Aunque sea un ratito Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Y es mejor pedir perdón Que pedir permiso Chiquitita Chicos de mano Aquí traigo pa' quererte No mas falta que te avientes Tienes eso que me encanta Y mis ansios ya no aguantan Ya quiero ser el dueño De tus besitos Esta vez no te escapas Y que si no pierdes nada Sabes bien que te conviene Que te valga lo que pienses Hay que portarnos mal Aunque sea un ratito Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Desde morro comencé Y un puesto Y un puesto me lo fui ganando Y un relajo La superona me está esperando La changuita no me deja abajo Como no me presenté Me dicen el compa Mario Por mi familia fue que todo esto empecé Aunque en las rejas ya una vez pisé Y eso no me detiene La escuelita estudiando La escuelita estudiando me tiene Los que andan hablando Que se atienen Nos esperan a lo que se viene Botellas de bucanas Y le raspo el cuadro de lavada Les dejamos hasta la mañana Ya iré el primo Y a ellos nunca fallan Los topones que pasé De ninguno me arrepiento Es arriba en la sierra Donde erradiqué Donde me esperé El equipo en aquel día Varios me llevé Cuando andaba en el refuerzo Allá pa'l calorcito También les pegué Cuando en el frío No tenía que hacer Pensando en mi familia Y cuidándome de las envidias Endiablado nadie se me arrima Menos con unos tragos encima Los que se quedarían Por la causa y no la contarían Los recuerdo y nunca se me olvidan Si cayeron por con valentía Cosas que me lastiman No poder estar hoy con mi niña Y con mi esposa todo daría Pero pronto se llegará el día Seguimos con más corridos por ahí Si escombranos Chavos Sí Ya como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo Entre amigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Hay mucha gente envidiosa Si ve que otra hace dinero Buscan luego tu amistad Y resulta el traicionero Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van pa'l agujero Avanzamos Habla mi compa Arturo Compa Javi Claro que sí Por ahí Soy Soy Hoy voy a pesear Que me callar con mi gente Que me espera la banda Y mi grupo norteños Que canten los breves Marvin los tocanes Juan y los cachorros Amén los canelos Cerveza y telada No quiero que falte Tampoco botellas Ni los desempances Tráiganse mujeres Diviértanse todos Yo traigo a mi vieja Que no cambio por nadie A todos mis compas Que aquí están conmigo Yo les agradezco Por acompañarme Pues así es mi gente Que me enorgullece Cuando los ocopo Me gusta que calen Me duelen el alma Los que se me han ido Javier Cauca y Taki También es mi padre Pero ahí en el cielo Se ponen de acuerdo En los aseguro Todos va a cuidar Compa Goofy Los chavalones Se fueron para arriba Comenzó con un sueño Que traían la vida En 2010 empezamos Con poca quita Hoy la empresa La conocen de orilla a orilla Allá en la H Donde están las oficinas El mundo es tuyo Así me lo dije un día Y las trocas perras Se miran pasar Todas las marcadas Con el al de gas Buenos corridones Para retumbar Distinguidos somos Por la calidad Modificaciones La especialidad Supercargadores Se escuchan zumbar Fuimos los primeros En esto empezar Noche sin dormir Porque quería triunfar Y gracias a Dios Que nos cambió la vida Y arriba la compañía El sueño es caro Y no cualquiera lo logra Mucha dedicación Y paciencia de sobra La recompensa llega tarde O temprano Hoy con hispanas Ya nos miran Disfrutando Botellita de champa Ya nos ven tronando En un maglaren rojo Pa' andar paleteando Y las trocas perras Se miran pasar Todas las marcadas Con el ángel de gas Buenos corridones Para retumbar Distinguidos somos Por la calidad Modificaciones La especialidad Supercargadores Se escuchan zumbar Fuimos los primeros En esto empezar Noche sin dormir Porque quería triunfar Y gracias a Dios Que nos cambió la vida Y arriba la compañía Los dos tienen la misma sangre La tierra en su corazón Es una placa que jamás romperás Hoy paso pa' atrás Ni miedo a perder El que quiera bien El que no también A los ventajosos No puedo ver Y nunca lo voy a hacer Como bien lo dije La primer vez ¿Tú qué sabes de si no traes con qué? ¿Qué casualidad? No me digan que Todos sufrieron ayer Pero no es así Porque yo lo sé No deben mentir Para merecer Pero qué más da Si alguien se las cree No saben ganar Ni saben perder Y la honestidad Viene del cantón La mentalidad De ser lo que son Ese que obra bien Aquí vale dos Y aquel que obra mal Se las ve con Dios Aquel día un abrazo Me regaló Ha brindado odio Hasta el día de hoy Como es que la vida Pronto cambió Cuatro vueltas El mundo dio Mientras tiro el lomo Me hace pensar Que mientras trabaje No hay que rajar Con que esté mi apá También mi carnal Y mis compas De verdad Hoy todo es así Porque yo lo sé La familia unida Pan y café Me hacen recordar Cuanto lo soñé Que puedo pedir Si ya todo fue Hasta el día de hoy Me verán igual A veces de voz A veces de nice Pero con sombrero Pa' trabajar Que les vaya bien Los mío por ahí Que quien soy yo Ahí le va para el amigo Que pregunta Y no más anda De hablador Soy el hombre Que ayuda A aquel que lo ocupa Sin pedirles un favor Soy aquel que le chingó Duro y macizo Para meter un gomro Que quien soy yo El que creció Sin un padre Pero su mamá Buena crianza Le dio Soy quien les abrió Las puertas De mi casa Y la mano Les brindó Pero hay gente Que le cala A verte arriba No te quieren ver Mejor Sígane hablando Mi amigo Que me vale Mucha madre Su opinión Aquí andamos Trabajando Así me gano La vida Y soy cabrón Y el que quiera Criticar Sin saber nada Mis patos Se los doy Para que sepan Quienes somos Somos los hijos De Manuel Y el final De Music Que quien soy yo Soy el hombre De la casa Quien protege A su familia El proveedor Y a pesar De no tener Todo en la vida Aquí sigo En la labor Ahí le va Pa'l que le quede Bien el saco Que está abierto El vestido Que quien soy Yo Soy quien cuenta Con apoyo De amistades Finas De buen corazón Así que piense Tantito De oquín No abre El pinchocito Por favor En mi círculo No caben Los corrientes Mucho menos Un traidor Sígane hablando Mi amigo Que me vale Mucha madre Su opinión Aquí andamos Aquí andamos trabajando Así me gano La vida Y soy cabrón Y el que quiera Criticar Sin saber nada Mis zapatos Se los doy Pa' que sepan Quién soy yo Quién soy yo Quién soy yo Soy aquel Soy aquel Michoacán Aunque el respeto Se ha ganado Que ya por los noventas Estás todo el tiempo Encerrado El que adora a sus hijas Mis princesas queridas Hijo Te sigo esperando Todos cuentan la historia Que me he vuelto Muy violento Saben que lo primero Es que a la población Respeto Si quieren agarrarme Saben que va a costarles Si yo no conozco Si yo no conozco el miedo Ya saben que Nemesio No te quieran Tarrecio Al mando de las cuatro En esto Para topar Hoy quiero relajarme Hoy ya desee expresarme Bueno traigan sus gallos Porque vamos a postar Ahí nomás Para que se queden atando Compa Luis R. Conríquez Que se le compra a Fatama Un abrazo a toda la temada Y arriba se hablaba Compa Nelson Fernández ¡Ánimo! Ya conocen mi foca Y el equipo que me cargo Ahí están los delitos Y guerreros Siempre al mato Ya saben que Jalisco La cuatro está en el tiro Y manda el señor de los gallos Ya saben que Nemesio Donde quiera anda Recio Al mando de las cuatro Y bien listo Para topar Hoy quiero relajarme Hoy ya desee expresarme Que se traigan sus gallos Porque vamos a postar ¡Ay! Y arriba cartel Con perezo Por afinar De coca Fatama Ahí nomás Para que chequen el dato Y no hacen creer Vete arriba Acá al disco Compare ¡Ay! ¡Propagallo! ¡Eh! ¡Propagallo! 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 Gracias por ver el video.